¿Y la nueva ley del ejército y cómo afectará a los idols que tienen doble nacionalidad y a los coreanos en el extranjero? El gobierno coreano publicó noticias el 6 de julio del 2021 con respecto a las leyes a pauta del servicio nacional para los ciudadanos coreanos nacidos en el extranjero. Según las nuevas leyes, los ciudadanos coreanos que nazcan en suelo coreano todavía tendrán que servir en el ejército coreano en caso de que hayan pasado tres años o más en Corea. Para tener una idea más clara, incluso si uno ha nacido en el extranjero, siempre que tenga un pasaporte coreano será considerado ciudadano coreano. Esto incluye a los ciudadanos coreanos que poseen pases de residencia a largo plazo, residentes permanentes en países de ultramar. Si bien anteriormente los ciudadanos coreanos que pasan periodos prolongados viviendo en el extranjero están exentos del servicio debido a que la adaptación a la cultura y la jerarquía coreana serían difícil, la nueva ley ordena que dichos ciudadanos se alisten si regresan a Corea durante tres años o más su tiempo en el extranjero. Por otro lado, para las etnias coreanas nacidas en el extranjero, que poseen un pasaporte no coreano, se consideran extranjeros y no necesitan servir. Esto incluye a idols tales como Mar Density, Johnny de The Voice, Jacobo y Kevin. En cuanto a los idols que poseen la doble ciudadanía, de acuerdo con la ley coreana, cuando cumplen 18 años, los hombres deben elegir si desean continuar poseyendo su doble ciudadanía o no. En el caso de que deseen mantener la doble ciudadanía, deberán servir en el ejército coreano. Sin embargo, si no desean servir, deberán renunciar a la ciudadanía coreana. Muchos idols que ya han hecho su elección incluyen Vernon de Seventeen, Banchan de Stray Kids y Félix. Banchan y Félix figuran actualmente como de nacionalidad única australiana en sus perfiles de Namu Wiki. Mientras que Vernon todavía tiene doble ciudadanía, es posible que Vernon tenga que servir en el ejército. Mientras tanto, Jake de Piffen también posee la doble nacionalidad y actualmente tiene 18 años. Es probable que haya tomado una decisión en privado. Su perfil público en Namu Wiki todavía indica la doble ciudadanía, pero es demasiado pronto para saberlo, ya que los jóvenes de 18 años solo deben elegir antes de marzo del mismo año. En el caso de Jay es similar ya que ambos nacieron en 2002. Jay, sin embargo, actualmente tiene 19 años ya que ha pasado su cumpleaños. Es probable que Jay sirva ya que su perfil también indica la doble ciudadanía.